¡No está nada mal! El modelo Isaac Moreno ya no esconde su amor por Galilea Montijo y aunque no han hecho oficia a su relación, él parece estar convencido de lo que siente por la conductora. Y es que después de evitar ser captados en público, el modelo español decidió gritar a los cuatro vientos su amor por la conductora en redes sociales. Así como lo escuchan, siempre le había dejado likes a su amada, pero nunca se había aventado a dejarle algún piropo en su Instagram. Fue así como el fin de semana vimos cómo Isaac le escribió te amo junto a un emoji de corazón. Y obvio que la galí respondió, ella usó muchos corazoncitos y signos de más. Ah, pero esa no fue la única vez que el joven reaccionó a las infartantes fotos de la galí, ya que días después también le dejó unos ojitos de enamorado en una foto donde se ve a la conductora abrazando a su hijo. Es más, días antes que se llevara a cabo la final de la Casa de los Famosos México, ambos estuvieron juntos en el lugar y de eso pudimos ser testigos. Incluso hemos podido ver a la galí reaccionar a varias fotos de su galán. Una de las últimas fue cuando el joven apareció en un video junto a su hijo de ocho años. Para el 6 de agosto tampoco dudó en dejarle un par de corazoncitos a su escultural figura. Al igual que el viernes 11 de agosto donde incluso le puso emojis de follito. Pero cómo no hacerlo si el modelo andaba ardiendo. Pero él tiene un cuerpo espectacular. No, qué barba. Tú date gusto en mi galí, ¿por qué no? Y así como ya te lo habíamos contado, el domingo 13 de agosto que fue la final de la Casa de los Famosos, ambos se encontraron en el canal porque la conductora le tenía preparado una sorpresita. Por lo que sabemos el joven es fanático del cantante Manuel Turizo y la galí no dudó ni tantito en presentárselo y así cumplir su sueño de toda la vida. Es más, el modelo subió la foto de su encuentro con el cantante y la tapatía comentó abajito Yo flipa mi niño entre corazoncitos y besitos. Cabe señalar que hace algunos meses cuando se descubrió que la conductora de hoy se estaba dando una nueva oportunidad en el amor, aclaró que aún no había una relación formal. Sin embargo, ya han pasado varios meses desde entonces, por lo que podría haberse formalizado algo entre ellos, pero aún no está confirmado. Bueno, en otros temas te cuento cómo Luis Ángel, el flaco, apareció en redes luego de la partida de su hija y lo más sorprendente es cómo a pesar de su dolor utilizó sus redes para hacer un llamado a los padres a estar más cerca de sus hijos. Así que si te lo perdiste, aquí te lo cuento todo. ¡Gracias!